¡Hola! Bienvenidas a un programa más. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de cómo convertirte en un escritor independiente. Como ya se podrán dar cuenta, esa es la parte 3. Así que el día de hoy vamos a hablar de las actualizaciones de la RAE, pasando un poquito por los tipos de acento o las tildes y cómo podemos diferenciar cada una de estas. Así que si es la primera vez que tú te topas con este canal, entre el cúmulo de canales que se pueden encontrar en YouTube acerca de cómo convertirte en escritor, pues bienvenida. Mi nombre es Pamela Gutiérrez y el día de hoy vamos a hablar de las actualizaciones de la RAE. Ya anteriormente habíamos hablado acerca de varios temas. Uno de ellos se llamó Nadie sabe lo que escribe hasta que lo vea escrito y hablábamos de la fluidez a la hora de escribir y cuáles serían los puntos claves para que no dejases de escribir tu obra por miedo a cómo va a ir la estructura, de qué se va a tratar el tema, cómo hacerle. También vimos en otro de los programas cómo fue mi experiencia al imprimir, publicar y presentar mi primer libro, que es la parte uno de estos videos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de las actualizaciones de la RAE. Si bien todos sabemos el español, lo modificamos los usuarios, es decir, todas las personas que hablamos español vamos adjudicándoles esas palabras en este gran diccionario de la lengua española. Es decir que, por ejemplo, la palabra chido, que sería considerado como un modismo, ya se encuentra en la RAE. ¿Cómo pasó todo esto? Bueno, la RAE investiga, por llamarle de alguna manera, investiga cuáles son las palabras que estamos sacando, modificando, creando los usuarios del español para ver qué validez se tiene o si se tiene algún sinónimo dentro de estas especificaciones para poderlo agregar y complementar. Por ahí, en alguna de las clases que imparto en el Centro de Medios Audiovisuales, que ya anteriormente les había comunicado, pues un alumno me dijo, maestra, pero si nosotros ponemos las reglas, ¿por qué tenemos que tener reglas? Pues bueno, sí, especialmente o específicamente tenía razón este alumno, ¿verdad? También modificamos lo que son los significados de estas palabras. Entonces, la RAE cada cierto tiempo hace una actualización. Existen muchísimas palabras o muchísimas formas de escribir ciertos significados y que de repente no contamos con el asunto este o con la idea de que la RAE lo modifica. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de cuáles son las actualizaciones que podemos encontrar en la RAE. Esto quiere decir que podemos modificar acentos que podemos sustituir o cambiar o eliminar algunas letras de algunas palabras y también podemos agregar nuevas palabras. Normalmente las palabras que se agregan a nuestro diccionario o a nuestra RAE son palabras o son tecnicismos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que son propios de alguna ciencia, de alguna parte o de alguna tecnología. Es decir, que hace 20, 30 años la palabra wifi, por ejemplo, internet, por ejemplo, no existía. Entonces, a estas palabras que no existían y que han sido agregadas a nuestro vocabulario en español se les llaman tecnicismos. También podemos encontrar en la RAE los calcos semánticos, es decir, la traducción de ciertas palabras que tenemos o que hay en el inglés o cualquier otro idioma que existen en su versión en español. Tal es el caso del mouse. Nosotros usamos la palabra mouse para referirnos al de la computadora, pero a este también le puedes llamar ratón. A ese cambio o ese intercambio o esa traducción se le llama calcosemántico. Entonces, ustedes pueden encontrar todas estas cosas o todas estas conversiones en la RAE. Pero bueno, anteriormente les había hablado acerca de un libro de Beatriz Escalante, donde era para escritores y periodistas y estudiantes que, bueno, déjenme ver dónde está. Déjenme ver dónde está. Ah, aquí está. Síganos y pamela. ¿Se acuerdan de este libro? Aquí vienen algunas actualizaciones de la RAE justamente que vamos a estar viendo en el video del día de hoy. ¿Para qué nos sirve saber o encontrar o conocer lo que son las actualizaciones de la RAE? Pues bueno, porque conforme más lo utilicemos, mayor comprensión habrá en nuestros textos. Entonces, vamos a empezar con la primera palabra, la palabra solo. ¿Sí? Como ya sabrán, la palabra solo anteriormente, es decir, hace 10 años, se acentuaba en la O, en la primera O, solo. Y ese acento es diacrítico. Por eso les mencionaba que vamos a hablar también un poquito de los acentos. Es diacrítico. ¿Qué quiere decir? Que este acento se utilizaba para diferenciar solo, en el caso de soledad, y solo de único o de unidad. Por lo tanto, si nos vamos a las reglas de acentuación, la palabra solo con acento, vamos a identificar que es diacrítico porque las palabras graves que terminan en vocal no se acentúan. Pero la palabra solo sí, porque era para diferenciarlo y su acento era diacrítico. Entonces, una de las actualizaciones es, solo ya no se acentúa. He escuchado y me deprime bastante. Ay, bueno, estoy exagerando, no me deprime, pero sí siento como que no está padre, sobre todo aquellas personas que se quieren dedicar a la escritura o a mejorar su forma de redactar. Que sigan acentuando solo. Si bien es cierto, si tú acentúas solo, no se deja de comprender, pero estamos obstaculizando el avance del idioma. Entonces, mucha gente me ha dicho, ay, es que se ve más bonito si le pongo el acento. Por Dios, no hablemos de estética en la cuestión de la redacción. La cuestión de la redacción o lo estético en la redacción sería la forma que utilizamos las palabras o nuestro léxico en este texto. Pero si ustedes quieren afinar los detalles o que su texto realmente se vea profesional, entonces tenemos que irnos adaptando a estas actualizaciones. Es decir, ya no acentúen solo. Otra de las actualizaciones es que ya no se acentúan los pronombres demostrativos. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos? Ese, este, ¿sí? Van a encontrar efectivamente muchos libros que aún se siguen acentuando. Tenemos que verificar que estos libros tengan una edición mayor a 10 años. Si estos libros tienen una edición que es menor a 10 años, quiere decir que entonces no se está tomando en cuenta las actualizaciones del array y ya sea que haya sido una transcripción o una traducción, no se está respetando y entonces ahí le ponemos tache al corrector de estilo de estos libros. Otro de los puntos que tenemos que tomar en cuenta o de las actualizaciones es que las dobles vocales ya no se utilizan. Es decir, palabras como proveedor, cooperación, ¿sí? Ya no se le ponen las dobles vocales. ¿Qué quiere decir con esto o por qué sucedió? Bueno, una, no cambia, no cambia en absoluto su significado al ponerle solo una vocal y también tampoco, bueno, y tampoco cambia su pronunciación. Entonces, cooperación y cooperación o proveedor y proveedor, entonces ya no se utilizan las dobles vocales. Apúntelo. Otra de las palabras y, bueno, los psicólogos van a llorar. Una de las, otras de las palabras o actualizaciones del array es que ya no podemos, ya no tenemos que poner letras al inicio de las palabras que no se pronuncien y que no alteran el significado. Por ejemplo, psicólogo. Todo el mundo sabemos que ponemos la palabra P, psicólogo, o en el caso también de la palabra gnomo, genomo, ¿sí? Referente a un enanito, ¿sí? A un mitológico y demás. Entonces, este tipo de palabras ya no se les ponen esas letras al inicio puesto que no cambian su, tampoco su significado ni tampoco cambia el sonido de la palabra. Entonces, ya no se preocupen, no lo tienen que poner o no es necesario que lo pongan. Pamela, ¿pero si lo queremos poner? Bueno, en el caso de psicólogo y gnomo, por llamarle de alguna manera, no altera el significado, pero lo ideal sería que empezáramos a eliminar estas, estas letras, puesto que la RAE lo indica de esa manera. Ok, ¿a qué voy con esto? Si no quieren hacerlo está bien, pero entonces vamos a demostrar nuestra pobreza léxica en los textos. Y no queremos eso, queremos ser escritores profesionales e independientes y que vendamos nuestros libros y que aparte eduquen, ¿sale? Otra de las actualizaciones es, por ejemplo, o cómo vamos a identificar, perdón, las acentuaciones o la acentuación. Bueno, primero que nada tenemos acento gráfico, acento diacrítico y acento ortográfico o gráfico. Esto está muy relacionado con la cuestión de las actualizaciones como ya les mencionaba con los pronombres demostrativos y con el ejemplo de la palabra solo, ¿sí? Es decir, que el acento gráfico es aquel que se pone, es la tilde. La tilde es, vaya la redundancia, ese palito que ponemos o acento. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que tilde es la rayita y acentuación es la acción de tildar. Al final, si les dicen tilde tal palabra, pues es acentuarla, es la misma cosa, ¿va? El acento diacrítico se utiliza solamente cuando tenemos palabras homófonas u homónimas que tienen diferentes significados. Por ejemplo, habíamos hablado acerca de solo y solo, ¿sí? Que uno era unidad y la otra era de soledad. Y bueno, aquí dijo la RAE, el contexto, es decir, el contexto o lo que estés leyendo te va a indicar a qué se refiere el significado de solo. Pero por ejemplo, otra de las actualizaciones de la RAE que quizás no conozcas es el hecho de que los monosílabos no se acentúan. No se acentúan. Normalmente no se acentúan. ¿Qué quiere decir con esto? Que los monosílabos son una vocal y una consonante, una consonante o una vocal que hacen un sentido completo, un sonido completo dentro de la palabra. Por ejemplo, di y di. Di de dar y di de decir. En este caso, como solamente existen estos dos significados, di de dar y di de decir, entonces no necesitamos el acento diacrítico. Di de dar y di de decir. No necesita acento diacrítico. Por lo tanto, no se acentúan. ¿Qué quiere decir? Que el contexto te va a decir qué significado tiene. Yo, él, di. Di. Di lo que dijiste hace rato. De decir. Yo di cinco pesos. Ok. De dar. No necesitamos un acento diacrítico. Pero en el caso de sé, de saber. Sé, de ser. Y sé, de conjunción. En estas tres monosílabos tienen un significado distinto y necesitamos el acento diacrítico para identificarlos. Yo sé todo de ti. Ok. Lleva un acento. Sé el mejor. Se trajo todo lo que encontró. Pero no lleva acento. Entonces, determinemos o verifiquemos que los monosílabos no llevan acento. La siguiente actualización tiene mucho más de diez años, pero aún existen personas que lo siguen haciendo. Muchas de las veces o muchas veces pensamos que porque está en mayúsculas un texto no se acentúa. Eso pasó hace veinte años, personas y personas. Pasó hace veinte años. Todas las palabras sin excepción, siguiendo las reglas de acentuación, se acentúan. Estén en mayúsculas o no lo estén. Así que si tu palabra lleva acento y no sabes dónde ponerlo, entonces no creas que porque lo pones en mayúscula ya nadie va a pensar que tienes mala ortografía o que tienes una forma errónea de acentuar. Entonces, elimina eso de tu cabeza. Si tú quieres aprender lo básico de redacción, es decir, acentuar, signos de puntuación, actualizaciones de la RAE, oraciones y sus tipos, tipos de palabras, tipos de texto, funciones comunicativas de lenguaje. ¿Qué estás esperando? Ingresa a nuestros cursos en línea y presenciales, hasta que la pandemia no los permita, en el centro de medios audiovisuales, donde yo, Pamela Gutiérrez, tu servidora, te podrá dar esas clases. Y recuerda que si te comunicas a los números que aparecen aquí abajo en la pantalla y dices que lo viste en este video con la maestra Pamela, te van a otorgar el 40% de descuento en tu colegiatura. Es decir, vas a tener una beca del 40% si dices que lo escuchaste aquí. Entonces, nos vemos en el centro de medios audiovisuales. Les mando un besote. Espero que esas actualizaciones les sirvan. Y más adelante estaremos hablando un poquito más acerca de los tipos de palabras. Tecnicismos, Arcaísmos, Modismos, Regionalismos, los calcos semánticos que mencionamos el día de hoy, y los extranjerismos y anglicismos. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Así que no te apartes de este curso. Dale por aquí abajo, suscribir. Si te gustó, compártelo. Si tienes dudas, déjamelas en la parte de abajo y en la cajita de descripción. Van a poder ver los números de teléfono, la página donde pueden contactarse con el centro de medios audiovisuales. Les mando un besote. Muchas gracias. Bye.